Parte de Naciones, cooperativas de Trelew y Cuarta Madre. No lo he leído ni lo han comentado. Entiendo que no es competencia del Estado Nacional el cobro de las tasas a través de la cooperativa de manera local, en este caso la cooperativa de 16 de octubre. Lo he hablado con los abogados de la cooperativa, también con la asesoría legal del municipio, y entendemos que no es aplicable esta disposición inconsulta por parte del Gobierno Nacional. Ajá, digamos, abrió tramitándose una aplicación de la sanción por parte de la Secretaría de Comercio, ¿no? De Nación, digo, que el ente que en este caso intervendría. Sí, la última charla que tuve con la gente de la cooperativa, no tengo ninguna comunicación. Igualmente se continúa cobrando no solamente la tasa de servicios urbanos municipales, sino también la tasa de bomberos y otros ítems que cobra la cooperativa. La facturación, la última facturación fue emitida con esos ítems, y sé que ahí el Consejo de Administración y el Consejo de la cooperativa se ha consultado a los delegados y han tomado la decisión de continuar con el cobro de la tasa. O sea, todo sería igual como si no hubiera ocurrido nada. Sí, efectivamente, independientemente de eso, la tasa es una tasa municipal, es voluntario el pago a través de la cooperativa. Cualquier vecino puede decidir pagarlo a través del municipio y lo va a tener que seguir pagando. No es que se deje de pagar la tasa por no cobrarlo a través de la cooperativa. Si algún vecino, como sé que pasa, no está de acuerdo con pagarlo a través de la cooperativa, lo puede hacer a través del municipio. Eso es voluntario, esa decisión, y es desde que se empezó a cobrar la tasa hace unos cuantos años atrás. ¿No ha proponido la intervención de la cooperativa hasta el momento? No, por lo que hablé tanto con la gente de la cooperativa, la gente de provincia, la gente de Linaes, no hay ninguna decisión por parte de Linaes de intervenir. Más allá del pedido y la presentación por parte del gobierno de la provincia de la intervención de la cooperativa 16 de octubre, no hay ninguna decisión firme, no hay ninguna comunicación, como así lo fue con la cooperativa de Trelew. La ordenanza de audiencias públicas, en virtud de la carta de documento de comandora cooperativa, ¿hay alguna información novedad? Voy a juntar con la gente de asesoría legal para analizar la carta de documento. Estuve fuera del municipio dos semanas por licencia. Lo voy a analizar con la gente de asesoría legal. Hay que contestar en la carta de documento, en base a lo que interpretan ellos, si es perjudicial o no, tanto para la cooperativa como para el municipio. No voy a comprometer al municipio con una decisión, si bien es de consejo liberante, pero bueno, hay que escuchar a todas las campanas, a cada una de las partes, y si eso es perjudicial y puede perjudicar a futuro al municipio, creemos que no estamos en condiciones de asumir otro juicio más contra el municipio. Sobre el uso de los postes, parece que habría una solución. Vengo hablando hace dos, tres meses con la gente de la cooperativa. Si bien esto surgió cuando asumimos que la gente de Movistar Telefónica había cableado sobre los postes propios y había atendido fibra óptica para brindar el servicio, esto era desleal para los prestadores locales que no tenían esa posibilidad, primero porque no tenían postes y tampoco podían utilizar los postes de la cooperativa. Es un acuerdo entre privados, tanto la gente que brinda el servicio de internet como la cooperativa. Vimos que no había un buen acercamiento y es por eso que me acerqué a la cooperativa, para tratar de destrabar esa situación. Hay un avance importante. La cooperativa está dispuesta a alquilar, cobrar un monto por mes por el alquilar de los postes. Hay un interesado en tirar la fibra porque también lo que hay que entender es que la empresa que quiera colocar fibra o poner fibra en los postes tiene que tener el dinero necesario para poder hacer esa inversión, que es muy elevada en cuanto al monto. Los prestadores locales ninguno estaba en condiciones de tirar fibra o hacer esa inversión que supera los mil millones de pesos, por lo que me dicen los especialistas. Hay una empresa que sí y teniendo esa única fibra le va a prestar servicio a los prestadores locales. Ese es el compromiso tanto de la empresa que está dispuesta a hacer la inversión y la cooperativa, bueno, en las últimas charlas fue que estaban esperando la decisión por parte de la justicia o del INAES de la intervención. En caso de haber intervención, bueno, será otra la persona que tome esa decisión de alquilar de postes, pero en caso de no haber una intervención, será el Consejo de Administración quienes decidan el monto a cobrar y a quién se los alquila. Ellos manifestaban que solicitan medidas de seguridad para quienes operen en esos postes, ¿no? Capacitación puntualmente decía Cabezas. Sí, vuelvo a decir, es un acuerdo entre partes privadas. Lo que hicimos fue acercarnos a la cooperativa para buscar una solución porque sabíamos de la queja por parte de los prestadores locales que se veían imposibilitados de prestar el servicio, pero también sabíamos que ninguno de ellos tenía los fondos necesarios para hacer la inversión. Entonces, buscando al inversor, que ya está, hay dos interesados en el alquiler de los postes y tender la fibra óptica, solucionaríamos un problema no solamente a los prestadores locales, sino tendríamos más competencia. Hoy en día es Telefónica quien está brindando el servicio de fibra óptica tan importante y tan necesario en los tiempos de hoy, tener fibra óptica en nuestra ciudad, algo que se venía debatiendo en los últimos seis años y no había ninguna solución. Bueno, en apenas unos meses de gestión ya tenemos fibra óptica en nuestra ciudad. Es algo indispensable para cualquier trabajador o cualquier empresa que se quiera instalar acá en la ciudad. Después de los días de López de Badén, con problemas la semana pasada con el gas, ¿ahí va a intervenir la municipalidad? ¿ahí va a intervenir la municipalidad? ¡Gracias!